Hola amigos de Contacto Michigán, me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio maravilloso para comunicarles, para decirles de mis especialidades que puedan servirles de una manera práctica en su vida cotidiana. Empezamos digamos con la mente que tiene que ver con la programación neurolingüística. La programación neurolingüística tiene que ver con nuestra manera de comunicarnos con los demás para que sea 100% efectiva, entonces tenemos que usar ciertas palabras que sean afines a cada uno de ustedes. El movimiento, por ejemplo, tiene que ver con los kinestésicos, los que aprenden por medio del movimiento. Este movimiento ocular ya nos aporta una manera de captar al mundo. Los ojos, o sea, las personas visuales, pues todo lo ven, mueven muchísimo los ojos, y aprenden porque todo lo capturan en el espacio por medio de los ojos. Y los del espacio tienen que sentir, los kinestésicos tienen que sentir el espacio, el movimiento, para ir aprendiendo. Y los auditivos son los que están escuchando. Normalmente mueven un poquito la cabeza porque están, todo lo aprenden más, tienen un canal preferente de comunicación auditivo. Entonces es muy importante lo que escuchen, el sonido, la música, la palabra que utilizan los demás y que utilizan ellos para conocer el mundo. Es algo muy importante, esos tres canales de comunicación. Nos comunicamos con todos ellos, pero normalmente tenemos un canal preferente de comunicación. Entonces tenemos que saber observar, tenemos que saber escuchar, tenemos que sentir. Entonces es importante que tú te preguntes, ¿qué canal preferente de comunicación tengo yo? O sea, es muy importante las palabras que uses. O sea, yo diré, yo veo, o yo siento, será el kinestésico, o yo escucho, a ver, ¿qué dijiste? Entonces ya de esa manera vamos aprendiendo o vamos capturando la manera en que nuestros interlocutores, los que nos escuchan, los que nos ven, los que se están comunicando con nosotros, tienen un canal preferente y de acuerdo a las palabras que usen, a los términos, como ver, pues es obviamente visual. Sentir es obviamente kinestésico, escuchar, decir es precisamente auditivo. Entonces si captamos cómo nos comunicamos nosotros mismos con los demás y cómo se están comunicando los otros con nosotros, vamos a saber hacer más efectiva la comunicación con los demás. Y con nosotros mismos porque también nos estamos hablando continuamente a nosotros, ¿no? Por eso, amigos, es importante que nos conozcamos y que nos interroguemos a nosotros mismos. De pronto que nos volvamos observadores de nosotros para irnos conociendo y también observar a los demás para saber, sobre todo a los cercanos, para saber cómo hacer una comunicación más efectiva. Esa es una de mis especialidades, la programación neurolingüística. O sea, lo que decimos, lo que pensamos es muy importante y capturar también qué canal preferente tengo yo, qué canal preferente tiene mi hijo, mi esposo, mi maestro, mi jefe para poder tener una comunicación más efectiva. Ahora, amigos, les dejo de tarea que se observen, que se escuchen, que se vean, que se sientan como son, igual todo el entorno en donde viven y con quién se comunican. Les agradezco mucho su atención y vean este canal maravilloso de Contacto Michigan que nos acerca desde cualquier parte del mundo y que nos acerca también a nosotros mismos y a los demás para ser más efectivos en todas nuestras tareas cotidianas y actividades y en nuestro trabajo también y con nuestra familia. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.